Hola, querido. ¿Qué pasó? La operación comenzó. ¿Entonces ya hablaron con el banco? ¿Quieres tomar algo? Solo agua. ¿Me da agua, por favor? ¿Te he estado llamando? Todo el tiempo, pero estoy evitándolo. Ahora seguro nos atacará. El daño ya está hecho, Meltem. ¿Qué más puede hacer? Solo puede hablar. Ya no hay ningún vínculo. No hay ningún vínculo. Querido, Meltem quiere quedarse con Gallé por un tiempo. No. Nos vamos a Estados Unidos. Papá, yo no puedo ir. Tengo exámenes. Perderás un año. No puedo dejarte aquí. No lo haré. Pero yo... Ningún pero. Me escucharás. Nos iremos de aquí por un tiempo. Luego podemos pensar en un plan futuro. No digas que no, Meltem. Tu padre tiene razón. Y yo no quiero que te quedes sola por ningún motivo en Estambul. Tu padre dice que no nos pueden hacer nada, pero no estoy tan segura. Espero cualquier cosa de esos hombres. Creo haber dicho que no quería que me molestaran. Esto es importante, señor. El gerente del Banco Tara desea hablar con usted. Por Dios. Lo sabía. Lo estaba esperando. Claro, no podían ser solo 26 millones. Lo sabía. No están intentando destrozar mi compañía. Lo que quieren es matarme. ¿Le transfiero la llamada? No, no lo hagas. No quiero que dejes entrar a nadie hasta que vengan con cuchillos en las manos. Sí, señor. No. 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 Esa rosa iba a ser solo mía No es así Llama a Kerim, así podré matarlo de una vez por todas Llámalo Como puedes ver, lo sé todo Sé que tu marido fue a trabajar y que estará sola hoy Lo sé todo, Fatumhul Sabes que siempre estaré cerca Cerca de todos ustedes Nunca voy a dejarte sola, entiende, nunca Dale saludos a tu marido Nos veremos pronto ¿Está abierto, señorita? Sí, claro, pasen por favor, bienvenidos Veo que es un nuevo restaurante, felicitaciones Sí, acabamos de abrir, tomen asiento ¡Gracias! 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 ¿Cómo te fue? Bueno, hicimos el montaje Luego tuve que ir a Kurt及 a medir el tamaño de la puerta Me dijeron que iba a ser solo un rato Pero la fábrica era enorme Había seis entradas distintas Bueno, al menos tienes un buen trabajo Sí, claro que es bueno Pero me siento mal por haberte dejado sola Bueno, pero no me sentí tan sola Me llamaste como diez veces Sí, es verdad Exageré un poco ¿Pudiste hablar con Ebenain? Sí, hablé con ella Tardará más de lo pensado ¿Te contó lo que pasó con esa mujer? Mi hermano se escuchaba un poco mejor Hablé con Murat Estaba contento porque se quedara en un hotel ¿Tienes hambre? Ni te imaginas No espera, yo preparo No te preocupes Mientras encenderé el horno Bueno, yo por mientras me lavaré las manos ¿Qué pasa? A mí nada De la buena Lo que pasó con él Lupe No te preocupes No te preocupes No te preocupes Me dijo No te preocupes No te preocupes ¡Gracias!